Voy a estar en la parte de finanzas, voy a coordinar el personal, voy a hacer toda la operación. Es decir, si yo soy el único dueño, yo tengo todos esos roles. Por eso es que a veces se hace tan complejo manejar la empresa, porque tiene un desarrollo por sí misma, y claro, no somos todos los del todo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Empezar a identificar cuál es mi habilidad, cuál es mi debilidad, y cómo esas habilidades y debilidades yo las llevo al desarrollo de mi negocio. Y probablemente por no conocerlas, estoy haciendo que mi negocio esté frenado, que mi negocio no se mueva, que mi negocio no crezca. Entonces, tengo dos opciones, o delego o aprendo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio pequeño, a ver quién le quiere ayudar, y se van a plantear en su negocio, no importa el tamaño de lo que estén haciendo, en estas áreas, en cuáles son las áreas que usted considera que tiene mayor aspecto, que usted conoce más, que es algo que usted pueda desarrollar, y en cuál le hace falta apoyo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere participar? A ver, entonces estamos, que el negocio y el tuyo, hay alguien que debería hacer estrategia, que debería planificar la estrategia, debe hacer las ventas y el marketing, debe hacer las finanzas, debe contratar personal, si fuera así necesario, y debe de hacer toda la operación como tal. Ahora, ¿en cuáles de esas áreas tú consideras que tienes mucha habilidad? Mucha habilidad en ventas y marketing. ¿Y debilidad? Oh, en las finanzas. En las finanzas, exactamente. Te fíjate que si yo veo que mi debilidad es en el tema de finanzas, tengo dos opciones, o lo contrato o aprendo. O consigo un socio que se venga a trabajar conmigo y me ayude, o a mi hijo, o a mi esposo. Pero si esa es una debilidad, yo debo de delegarlo, o debo de aprender. Porque si no, eso hace que el negocio esté quieto, se ha empijado. ¿Por qué? Porque las finanzas son la columna de integrar el negocio. Si yo no las estoy manejando, no voy a crecer. Entonces, llega un momento del negocio que está allí, chiquitico. Y el tema es porque esa es una debilidad, y entonces, si yo no las reconozco, mi negocio, pues todo el mundo va a hacer. Entonces, es bien importante identificar en todas estas áreas, cuáles son sus áreas que son su fortaleza y cuáles son sus debilidades. ¿Quién más nos quiere? Una pregunta al respecto. El área de finanzas es un área neurática en cualquier negocio. ¿No sería más importante que este dueño de negocio se especializara de alguna manera en identificar la parte básica de las finanzas y no dejárselo a un desconocido? ¿O alguien más que lo haga y al final quebrarse también? Claro, definitivamente, ahí tenemos que tomar dos decisiones. Uno, o aprendo o lo delego. Alguno de esas dos. O sea, claro, la idea es que el pequeño empresario debería de aprender porque no puede delegar, sobre todo, la parte financiera que está en neurálica. Pero hay gente que está totalmente como que peleada con las finanzas. Por eso es que lo que les recomiendo siempre es, consigue a un socio que maneje el tema financiero, que puede ser un socio o otro amigo, o tu hermano, o tu mamá, o tu papá, o tu esposo. Pero alguien que tú confíes que se convierta en el que te pueda apoyar y que te sume a esa debilidad. Entonces, porque si no, y fíjense que negocios en los cuales son de varios socios y cada uno tiene un rol complementario, son negocios que rápidamente pueden crecer. A veces esas debilidades que no creemos, que no creemos, que son tan fuertes, son las que nos mantienen ahí súper pegados. Entonces, bien importante hacer ese análisis e identificar, en esa empresa mi debilidad es el tema financiero. Lo voy a tener que ceder, o con un socio que sí lo sabe y que me complemente, que me sume, o lo tengo que aprender. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a tomar, no sé qué clases de QuickBooks o clases de, porque hay dos conceptos en el tema financiero. Uno es el tema contable y uno es el tema financiero como tal, que es el tema más de los estados de perdida sin ganancia, si está dando utilidad, si efectivamente estás vendiendo, pero hay un retorno de la inversión. O sea, todo lo que tiene que ver con el tema financiero. Entonces, o me consigo un buen contador que me suple esa parte, me ayude por esa parte. Las cosas que no todos los contadores saben de finanzas, o sea, saben de su tema contable, en su tema de tax y todo, pero no saben del tema de finanzas. Entonces, ¿qué hago? Me consigo un analista financiero o un financiero.